Novena a San Cayetano En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Como San Cayetano, hago de mi corazón un lugar de santidad. Intención, por la solidaridad. Día 8 Gran parte del sufrimiento en el mundo se debe a aquellos corazones que no son solidarios, y solo piensan en ellos mismos. Hoy, mediante dicha oración, se hace la reflexión de crecer y ayudar para ser más solidarios. Este mundo necesita más que nunca buenos corazones, que estén dispuestos a posgar lazos entre hermanos. Oh San Cayetano, tú que eres piadoso y lleno de amor, guiando para poder ver y ayudar a quienes nos necesitan. Enséñanos a ser cada día más solidarios unos con otros, y así será por los siglos de los siglos, Amén. San Cayetano, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve, salve, oh San Cayetano, de los pobres sobran bien yo. Miente en boca no llámate en vano, pues de dones te sabes dador.